Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. En español, los Lakers se mueven en el mercado y mucho. Ben Simmons, Jeremy Grant, sale Westbrook, sale Talen, madre mía, qué vídeo tenemos. Dentro intro. ¿Cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla? Que no tiene cura y tampoco THT lo quiere todo Dios. Vencimos ahora, vencimos. Madre mía, vencimos, saldrá Westbrook y esto, puf, 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 la que se nos viene encima. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo Pichurruas. Y sí, hoy es el vídeo de vídeos. ¿Qué está pasando, Rob Pelinka? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás llamando? Hoy traemos toda la información de Ben Simmons. Russell Westbrook sería el danificado seguramente, cuidado con eso. También tenemos toda la información de Talen Horton Tucker. Y ojo, de Jeremy Grant, que también suena para Los Ángeles Lakers. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? Botón suscribirse por abajo. Ahí pinchas, ya estás. Oye, yo te dejo por aquí. En un momento, mira, hago así. Una, dos y tres. Hago como el Mago Rob, que es Rob Pelinka. Pues hago así y te dejo las redes sociales. Twitter, Instagram, arroba. La fiebre de Lakers durante todo el vídeo y las tienes por ahí abajo. Y directamente, sin más dilación, rapidito, me voy con la doble pantalla. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Aquí estamos. Aquí estamos contando cositas interesantes de Los Ángeles Lakers. Y tan interesantes, Adrián. Oye, poníamos la duda justamente en el vídeo de ayer. Muchas gracias por el vídeo de ayer. Muchas gracias por la pasión. En esos comentarios, prácticamente 300 comentarios, vamos a ir en el final del vídeo, ¿no? Donde saludamos, vamos a saludar a muchísima gente. Pero desde luego, fuera de las dudas con Anthony Davis, tenemos que venir aquí. Porque en la última hora, el bombazo, bombazo absoluto, aparece de San Charanian de Athletic. Y San Charanian dispara con metralleta uno de esos artículos de San Charanian que van a ser comentados durante el próximo mes. Hoy, justamente aquí en La Fiebre Amarilla, el artículo de San Charanian al completo. Lo estáis viendo. Bueno, él empieza con lo de Irving. Optimismo por el regreso de Kyrie Irving. Eso no lo vamos a contar. Eso pertenece a la historia de Brooklyn Nets. Pero más allá de esto, pone lo último sobre las conversaciones comerciales de Ben Simons. Y más noticias y notas de la NBA. Cuidado con esto, porque habrá gente que diga, Ben Simons, ¿cómo Ben Simons? Ben Simons, Charanian ha demostrado en su artículo, agárrate, agárrate, que Rob Pelinka y Los Ángeles Lakers levantan el teléfono y han llamado, interesándose por la llegada al Lakers de Ben Simons. Y mientras vamos a ir viendo el artículo, yo os tengo que decir ya lo primero, es que no me aguanto, no me aguanto. Lo iba a decir después, ¿cómo vamos a conseguir a Ben Simons? Pero es que lo tengo que decir ya. Meteros en la cabeza, si habéis visto los fascículos, si habéis visto los fascículos de Los Ángeles Lakers aquí en La Fiebre Amarilla, de cómo los Lakers pueden traspasar y conseguiros algunas piezas. Sabéis que Talen Horton Tucker, en ese cuadrito, acordaros, Talen Horton Tucker, Kendrick Nunn y algunos mínimos de veterano, llegábamos como mucho, creo recordar Pichu, a 24 o 26 millones, no más, los 30 no se llegaban. Y Ben Simons está en 33 millones. Es imposible que Lakers pueda ir y llamar por Ben Simons si no ofrece a cambio a Russell Westbrook, Anthony Davis o LeBron James. Y, hombre, imagino que es Russell Westbrook. Ahora vamos a leer absolutamente todo lo que nos dice Shams Charania. Digamos que esta es una información muy iniciática, es decir, estos son los primeros pasos, ¿no? Aparece Lakers intentando la llegada de Ben Simons y son los primeros pasos. Aquí no vamos a encontrar primeros nombres, ¿no? Este por el otro, no. Esta es la información de la llamada, la primera llamada de Lakers alrededor de Filadelfia para conseguir la llegada de Ben Simons. Pues ya sabéis, ¿no? Representado por Rich Paul, el mejor amigo de LeBron James y el representante de LeBron James, el representante de Anthony Davis y también de Talen Horton Tucker. Esto es muy importante. Pero antes de dar la información, es importante que la gente que nos vaya a criticar y que diga ¿Cómo vamos a conseguir a Ben Simons? Venga, hombre, vamos a echar a Weybrook. ¿Cómo? Eso es una locura, ¿no? Bueno, ya. Entiendo perfectamente la narrativa. Esta gente que habla alrededor de esto. Ahora bien, también entenderemos que cuando Los Ángeles Lakers, cuando Ropelinka, cuando los Rambis, que son los que toman decisiones, son los que realmente toman decisiones en Los Ángeles Lakers, ni Ropelinka, ni Ginny Bass, aquí decide la familia Rambis. Cuando la familia Rambis dice vamos a por él, es que desde luego los Lakers ya saben perfectamente lo que van a dar. Nosotros no lo sabemos, pero que los Lakers tienen muy claro lo que van a dar por Ben Simons, eso es más que evidente. Ya te digo yo, Pichu, que yo sí que lo sé. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Es o un traspaso a tres bandas, para que quede claro. Dando a Talenjord, a Takri, a Kendrinan, etcétera, a tres bandas, porque si no, no llegas, o dar a Westbrook. Es que no hay más. Es que no existe más para Los Ángeles Lakers. O a tres bandas, o Westbrook. Y ahí ya es vuestra decisión. Nosotros nos vamos directamente con la información. Eso, vámonos para abajo. Pasamos de Irving. Irving, hasta luego, hasta luego. Irving, lo voy a hacer yo más for three, ¿eh? Ya nos veremos, ya nos veremos cerca. Bueno, venga, vámonos con la última hora. Lo último, sobre Ben Simons. Los Seasers están intensificando sus esfuerzos para generar escenarios de intercambio de equipos múltiples para mover a Simons, dijeron las fuentes. Ya ha surgido un nuevo grupo de equipos como destinos potenciales. Agarraros. Los River Knicks, Los Ángeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Portland Trailblazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers se encuentran entre los equipos. Interesados en Simons, dijeron las fuentes. Aunque no está claro cuánta atracción realmente tiene Filadelfia y cualquier movimiento. Es importante aquí una pausa. Yo tengo que contaros una cosita aquí por si aún no la sabéis. Los Filadelfia 76ers y su general manager, Daryl Morey, ex de Houston Rockets y de James Harden, han dejado clara una cosa ante esta tesitura, ante este traspaso, no sé si inminente, pero traspaso esta temporada de Ben Simons. Y es, quieren una estrella top 25 de la NBA actualmente de vuelta. No les vale menos. Ahora yo voy a decir nombres que podrían dar cada equipo. Y vosotros me decís si son top 25 o no. Ya es cosa vuestra. New York Knicks, evidentemente, tendría que ser Kemba Walker. Yo no sé si meterían a RJ Barrett, no lo sé, pero sería Kemba Walker. Aquí ya vamos mal. Los Ángeles Lakers, ya os lo he dicho yo. Tiene que ser Westbrook, ¿vale? Minnesota Timberwolves, pues como no meten a DiAngelo Russell, me dirás a quién van a meter, ¿no? Portland Trailblazers, McCollum, porque Lillard han dicho que no sale. Sacramento Kings, Buddy Hield. Buddy Hield y algo más. Claro, Indiana Pacer sería Sabonis, porque no vas a dar a Miles Turner cuando ya tienen a Joel Embiid, ¿no? En los Sixers. No van a querer a Miles Turner. Tendría que ser Sabonis para juntar ahí dentro. Cleveland Cavaliers, pues como no den a Sexton, a Garland, a Markkanen o a Ricky Rubio, pues tampoco van a dar mucho más. Y su, la cosa está, la cosa está, cuidado, ¿eh? Ahora pongo el dato encima de la mesa. A ver, Morey, general manager de Filadelfia y general manager de Houston Rockets, consiguió el fichaje de Russell Westbrook para Houston Rockets. Y hay como un trillón de declaraciones cuando era general manager de Houston Rockets, alabando la figura de Russell Westbrook, el buen trabajo de Russell Westbrook, cómo les cambió la filosofía de trabajo del propio Russell Westbrook allí en Houston Rockets. ¡Qué bien visto, Pichu! Eso existe, señores. Eso existe. Muy probablemente, yo no tengo dudas de esto, demasiadas, no tengo demasiadas dudas, que puede ser que el propio Morey hiciera la llamada incluso a los Ángeles Lakers. A la inversa, ¿no? ¿Y por qué lo pienso? ¿Por qué lo pienso? Porque el propio Morey también llamó a Houston Rockets interesándose por James Harden el año pasado. En la ultimísima hora, nos acordamos todos, cuando consiguen ese traspaso, esa negociación. Cuando se consigue esa negociación, señores, la negociación donde James Harden al final acaba en Brooklyn, la decisión de James Harden estaba entre Filadelfia por Morey o los Brooklyners. Al final se va con un amigo, con Kevin Durant, se va a Brooklyn Mets, pero estuvieron ahí, señores. Por lo tanto, a mí no se me escapa que Morey quiera a Russell Westbrook, la llegada de Russell Westbrook, a Filadelfia. Eso puede ser lo que está pasando. Ahora bien, no sabemos si la llamada la hace Ropelinca, si la llamada la hace Morey, si la llamada viene desde Filadelfia. Lo que está muy claro es que los Ángeles Lakers ya han hablado por Ben Simmons. Y ahora te voy a decir, el traspaso, estamos hablando de Westbrook, ¿no? Bien, vamos al hipotético caso de que sea Westbrook, porque yo los salarios los tengo aquí, ya me los sé de memoria a todos, Pichu, ¿eh? Westbrook y Ben Simmons. No cuadra uno por otro, apelo, ¿eh? No cuadra, porque Westbrook cobra 11 millones más que Ben Simmons. Tendría Filadelfia que meter ahí un jugador del calibre de 10 millones. ¿Y sabes quién podría volver a casa, Pichu? Danny Green, 10 millones. Ben Simmons y Danny Green por Russell Westbrook. Esta es la pregunta que yo quiero haceros ahora mismo aquí. ¿Tú lo harías? Que vuelva... Ojo, Pichu, en defensa mejoraríamos una locura. O sea, Ben Simmons y Danny Green, te digo, la defensa está solucionada. Ahora bien, pierdes a Westbrook. Ben Simmons y Danny Green por Russell Westbrook, ¿eh? Abajo en comentarios. Ahora vamos a lo más importante. Este lo estáis viendo aquí, señalado. Bueno, aquí hablamos de los problemas psicológicos que se dice que tiene Ben Simmons. Este es otro tema, claro. Rich Paul, que evidentemente es muy inteligente, claro. Rich Paul, representante de LeBron James, Anthony Davis, Talen, Horton Tucker y Ben Simmons, le están diciendo a la franquicia, mira, tiene problemas psicológicos y por eso no quiere jugar. Lo que hace Rich Paul es decir, este tipo no vuelve a jugar. Se quiere machar de fila del fake, por lo tanto tiene problemas psicológicos. Pero ya te digo yo, que si Ben Simmons llega a los rakes, los problemas... El primer día está jugando. El primer día, vamos, defensa élite, ¿no? Que es básicamente lo que te puede dar Ben Simmons. Pero, este último tramo, aquí es donde viene la chicha, aquí en azulito. Bueno, ahí lo vamos, ¿eh? Además vemos al protagonista, este tipo, que se llama Daryl Morey, y este tipo que ya consiguió el fichaje, repito, de Russell Westbrook a Houston Rockets y que le encanta a Russell Westbrook. Venga, vamos con esto. Pero está claro que el presidente de operaciones de baloncesto de los Seasers, Daryl Morey, tiene los ojos puestos en un posible escenario de intercambio para enviar a Simmons fuera de Filadelfia. Siempre que un equipo rival pueda cumplir con su precio de venta. Los Seasers están pidiendo a los equipos un jugador de calibre All-Star, es decir, a Russell Westbrook, y o múltiples selecciones de primera ronda para Simmons. Pues, te digo, Pichu, de los jugadores que hemos visto en la lista de antes de todos estos equipos que yo os he ido diciendo, díganme ustedes, Kemba Walker, quizás Domanta Sabonis, pero es que Sabonis al lado de Embiid, no sé, a lo mejor los Sixers buscan más un exterior, ¿no? Una estrella exterior que acompañara Joel Embiid, digo, ¿no? Pues, chico, no sé, al final Westbrook va a ser la mejor opción, porque es que Buddy Hield, claro, o sea, nos vamos quedando sin opciones, Pichu. No sé yo, pero a mí me da la sensación de que como los Lakers vuelvan a otra ronda, vienen partidos importantes y lo sabemos, Pichu, y sabemos cómo es Ginny Bass, y sabemos cómo son los Lakers. Como Lakers en este mes de diciembre, lo que queda, que vienen partidos importantes, el día de Navidad, etcétera, como en estos partidos importantes, pierdan y pierdan y pierdan y den malas sensaciones. Otra vez, como a principios de temporada, te digo que aquí la mano caliente de los Lakers, Pichu, tú la conoces desde los 80, yo la conozco desde los 90. Son capaces de hacerlo, son capaces de hacerlo, y está Rich Paul por ahí detrás. Son capaces de hacerlo, de dar a Westbrook, dar ahí una rondita, una segunda rondita por ahí, o de una futura ronda, y a Westbrook, y traerse a Danny Green y a Benzimos. Otra cosa es que lo quieran, a Westbrook, a Jim Sixers, que esa ya es otra, ¿no? Pero no lo veo tan descabellado, Pichu, de verdad. Cuidado que estoy con nervios, ella. Sí, bueno, más allá de esta información, tenemos más. Esto no es todo, evidentemente, ¿no? Pero, además, se habla mucho de Lakers, ¿eh? Se habla mucho de Lakers justamente en este artículo de The Athletic, ¿no? Como se habla tanto de Lakers, pues vamos a disparar con otra historia que nos lleva a Detroit Pistons. Por lo tanto, voy a bajar el artículo de Detroit Pistons, ya me puedes pinchar la triple pantalla porque ya lo tengo por aquí. Y es que Los Ángeles Lakers se están moviendo muchísimo. Dirección Detroit Pistons. Habíamos hablado hace algunos días de Jeremy Grant. Oye, pues se confirma lo de Jeremy Grant. Sí, sí, se confirma. Dirección Detroit Pistons. Vamos con los Lakers, vamos con Jeremy Grant. Y dice, Jeremy Grant es uno de los jugadores más buscados en un intercambio potencial con los Lakers y los Trailblazers entre los equipos que persiguen al versátil alero de los Pistons. Grant se perderá mucho tiempo con ligamentos desgarrados en su pulgar derecho. Pero no se espera que eso afecte a su mercado comercial. Docenas de equipos llaman a la oficina central de Detroit cada semana sobre Grant y las fuentes dijeron que el equipo está abierto a un posible acuerdo. Eso sí, hablan de que hay muchas llamadas por Jeremy Grant, pero Charania lo tiene muy claro. Cuando se habla de negociaciones serias, solo hay dos nombres, Lakers y Blazers. Yo había oído también Utah Jazz, pero ojo, por encima los pone Sam Sarania, Lakers y Portland Trailblazers. A ver, Pichu, esto lo hemos hablado tú y yo en otro vídeo y esto al final... Adrián, estamos a lo que cae, estamos a lo que cae, queremos... Estamos en el mercado y está clarísimo, está clarísimo. Pero fíjate bien que está muy relacionado, está muy relacionado. O sea, hemos llamado o hay negociaciones, no se sabe si por Moraes, si por los Lakers, si por Pelinka, bueno, lo que sea, por Rich Paul incluso. El caso es que nos interesa Simons, nos interesa Ben Simons. ¿Qué nos puede dar Ben Simons? Bueno, ya sabemos, ¿no? Es un enorme pasador, un excelso pasador, pero sobre todo es un defensa élite. Muy probablemente podríamos hablar... Estaríamos hablando de ese combo, más que combo, iba a decir 2-3, más que 1-2-3, podríamos hablar del alero élite a nivel defensivo de la competición, ¿no? Es el mejor alero defensivo de la competición de largo. Entonces, evidentemente, a los Lakers le interesa, ¿no? LeBron James, le metes a Simons y aún por encima tenemos a Anthony Davis. Esto es un equipazo con todo lo que rodea, pero también está muy interrelacionado porque hemos hablado mucho que Jeremy Grant también es un gran defensor, aunque también te puede meter puntos importantes, es un gran defensor, un defensor élite. Por lo tanto, Lakers ataca en la misma dirección. Queremos de una vez un alero defensivo. Y no perderías a Russell Westbrook. Con Ben Simons perderías a Russell Westbrook, tiene toda la pinta. A no ser que se meta, repito, un tercer equipo por ahí y nos aguantemos con Westbrook. Con Detroit Pistons y con Jeremy Grant ya hicimos las cuentas en los vídeos anteriores, acordaros, ¿eh? Esto es ya confirmadísimo, ¿no? Sería, pues eso, hay que llegar a 20 millones. Talen Horton Tucker, Kendrick Nann y un mínimo de veterano, acordaros, ¿no? Pues, pues, pichu, hay que decir, ¿no? La lesión que nos dicen por aquí, mínimo un mes, ¿eh? Está fuera de Jeremy Grant, va a estar ahí 3, 4, 5, 6 semanas, ¿eh? Fastidiado. Así que no le esperarían hasta, pues, prácticamente el All-Star, hasta el parón del All-Star. Esto es un dato, esto es un dato también muy importante. Es decir, los Lakers, estando como están, con los problemas que tenemos, aunque ahora tenemos ya... Es importante que van a por un jugador lesionado, ojo, ¿eh? Esto es importante, ¿no? O sea, el valor de futuro también que le ven a Jeremy Grant, ¿no? Y sobre todo que hay una trayectoria, es decir, no tenemos prisa para hoy, pero sí podemos tener prisa para añadir un jugador que va a ser importante en los play-offs. Grant, si llega a un contender, va a ser muy importante en los play-offs. Sí, sí. Entonces, los Lakers dicen, me arriesgo esta lesión, me arriesgo a tenerlo fuera un mes, pero queremos a este tipo. Está muy claro que actúan de esta manera los Ángeles Lakers. Y ahora nos tenemos que ir a la tercera parte, ¿eh? A la tercera parte de este vídeo, ¿eh? Antes hay otra cosa. Uy, no te digas que hay otra cosa. Vamos, vamos. Pero, Pichu, que yo quiero hablar de talent, corto. Vale, antes de talent, vamos a ir a otra cosa. Porque también en el artículo, ¿eh? También en este artículo, señores. Pínchame ahí esta tripleta. Yo te lo pincho, yo te lo pincho. Vale, vale. Es que también es un dato muy importante, porque además se habla específicamente de los Ángeles Lakers. Y de las lesiones. Y cuidado, porque siempre hay la misma pregunta. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Están a puntito de volver. Venga, los Ángeles Lakers tienen la esperanza de que el alero Trevor Ariza, cirugía de tobillo, regrese en las próximas una o dos semanas. Y tienen la esperanza de que el pase Kendron Nang, contusión ósea a rodilla, regrese en enero. Se esperaba que ambos jugadores tuvieran roles potenciales importantes para los Lakers esta temporada. Pero aún tienen que jugar mientras se rehabilitan hacia la recuperación total. A ver si al final Kendrin Nang no se va a poner ni la camiseta. Madre mía. Esto, te digo, enero. Queda un mes. Para Kendrin Nang queda un mes. Y para Ariza un par de semanas. O sea que llega para navidades más o menos. O ni eso. Están tardando mucho, Pichu. Están tardando mucho. Y cuidado, eh. Cuidado. Esa es la última hora. Y yo... Venga, Pichu. Ya está. Muy bien. Ya sabemos lo de Trevor Ariza y lo de Kendrin Nang. Pero por favor, dame la tercera parte. Yo necesito saber qué pasa con Talent Horton Tucker, tío. ¿Qué Talent Horton Tucker es mi niño, mi mao? Necesito saber qué pasa con Talent Horton Tucker. Tenemos última hora en noticias acerca de THT, talento natural. Vámonos con Jordan Sultz, Pichu. Ojo, eh. Talent Horton Tucker se ha convertido en una pieza de traspaso muy importante. Ojo. Para siete equipos de la liga. O sea, yo lo digo. Siete equipos de la liga están llamando a las puertas de los Ángeles Leic. Lakers preguntando por Talent Horton Tucker. Insistentemente, eh. Claro, ven que hay rumores de los Lakers. De que aquí dicen, hey, hey. A por el chaval. A por Talent Horton Tucker. Y ojo, eh. Aquí nos dice textual en inglés, eh. It will take a lot to get him though. O sea, que va a costar mucho sacar a Talent Horton Tucker de Los Ángeles Leic. Y dice, el valor de Talent Horton Tucker es grande. Cuidado con esto, eh. Va a cumplir 21 años y está en su mejor momento. 11 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. A ver, Pizzo, lo que yo saco aquí en claro son varias cosas y tú también las sacas. El valor de Talent es grande. Esto los Lakers tienen que jugar con ello, también te digo. O quedárselo. Pero, acordaros, Kyle Lowry no viene a los Lakers porque los Lakers no quieren dar a Talent Horton Tucker. Acordaros, 2.0. No, no viene por aquí. Nadie más, eh. Acordaros. Y además es que también salen. 2.0 Caruso. Caruso se va porque los Lakers prefieren a Talent Horton Tucker. Teniendo esto en cuenta, creemos que los Lakers van a dar así, ala, venga, medio gratis, a Talent Horton Tucker para que venga un Jeremy Grant o tal. Yo tengo muchas dudas y más cuando hay equipos, 7 en concreto equipos de la liga que están preguntando muy insistentemente por Talent Horton Tucker a Los Ángeles. Yo no sé cómo lo ves tú, pero los Lakers aquí también se tienen que hacer fuertes. Mira, no pienso contestar yo, Adrián. No pienso contestar. A ver quién contesta. A ver quién contesta. Que yo no pienso contestar. Espérate. Vamos a ver. Sí, sí. Nada. Pues me pincha la triple pantalla, por favor. Yo lo pincho. ¡Uy! ¡Lebrón! Nada. Si Lebrón ya ha contestado. Ayer, ¿no? A esto Lebrón ha contestado ayer. Fijaros que esto son los highlights de Talent Horton Tucker. Absolutamente brutales, algunas jugadas maravillosas, bueno, todo esto. Vale. Y entonces, cuando los Lakers publican que Talent básicamente hizo un gran partido, ¿no? Al final son 19 puntos, como vemos, hay 19 puntos, ¿eh? Cuidado. Con 6 robar de balón. Que aquí la gente parece que esto es normal, ¿no? Que Talent es un jugador normal y todo esto. Bueno, pues cuando dice eso, al final aparece Lebrón James en un tuit y dice, ahí lo estamos viendo. Él es muy especial. Muy especial. Y además dice, he is him. Que esto, la traducción para el inglés, los que sabéis, esto es como que es único. O sea, él es él. O sea, he is him. Él es él. O sea, como que solo existe un Talent Horton Tucker, que es muy único, ¿no? Que es un tío que tiene cosas muy especiales. Claro. Entonces, en base a eso, ahora entendemos claramente, ¿no? Entendemos claramente por qué cuesta tanto sacarlo. Está muy claro, ¿no? Al final es el defendido de Lebron James. Llegó a los Lakers porque fue recomendado por el propio Lebron James, pero que además el propio Lebron James ya lo había recomendado a su agente para que lo fichara. Y por lo tanto, es que realmente es de vital importancia esto, ¿no? O sea, al final, el que defiende a Talent Horton Tucker es Lebron James. Ahora bien, lo entendemos todos cuando decimos, si por Talent Horton Tucker, o mejor dicho, si añadiendo a Talent Horton Tucker traemos un jugador mucho más especial que Talent Horton Tucker, o por lo menos que sea un jugador mucho más especial para el propio Lebron James, ahí cambiarían las cosas, ¿eh? Y cuando yo hablo de esta manera, también hablo de Ben Simmons. Porque si hay un jugador al que adora a Lebron James, es Ben Simmons. Entrenan juntos todos los veranos. Sí, es verdad. Cuando fue el tema de la pandemia, incluso se crearon una especie de burbuja para que el propio Ben Simmons apareciera en California y en Los Ángeles. Estuvieron dando duro. Además, programaron entrenamientos, ¿no? Con los entrenadores personales, incluye Sports, la agencia de representación de Lebron y Rich Paul, con Ben Simmons. Al final, son íntimos, son íntimos. Por lo tanto, la única manera de que me cuadre la salida de Talent es, al final, la aparición del propio Ben Simmons. Y aquí quiero decir una cosa. No significa esto, no significa esto que Talent Horton Tucker se vaya por Ben Simmons. Ahora, la sola aparición de Ben Simmons hace perder, digamos, la defensa dentro de un vestuario del propio Lebron James. Porque está muy claro que cuando aparezca Ben Simmons, Lebron solo va a tener ojos para Ben Simmons. Bueno, yo estoy preocupado con el tema de, a mí me preocupa una cosa, con el tema de Talent Horton Tucker. Evidentemente, si va a venir un Ben Simmons o va a venir un Tal y tiene que ser por Talent, pues al final esto lo sentimos mucho, ¿no? Pero vuelvo a repetir, Kyle Lowry no llega a los Lakers por Talent Horton Tucker. Caruso se va de los Lakers por Talent Horton Tucker. Esos sacrificios que hacen los Lakers por Talent Horton Tucker, por la fe que tiene Lebron precisamente y los Lakers en que Talent Horton Tucker es especial y va a ser un jugadorazo con lo joven que es, me hace que pensar que no quiero que sea cabeza de turco. Y me explico. Si los Lakers en esta temporada se están pensando traspasar es porque algo han hecho mal antes, ¿no? Si no, no estaríamos pensando en traspasar nada. Aquí, claro, esto es así, ¿no? Entonces, si nos hemos equivocado con Westbrook, que yo lo lanzo al aire, y ahora quieren mover a Talent Horton Tucker porque nos hemos equivocado con Westbrook para tapar las carencias que nos está haciendo Westbrook y la equivocación, ¿me entendéis, no? Claro, al final Talent es cabeza de turco y no me gustaría nada que no llegara Lowry, que saliera Caruso, que diéramos mucho, ¿no? Le diéramos un contrato de 10 millones, que confiáramos tanto en el chaval y que prácticamente el único chaval joven que tenemos, vamos a poner a Kedrinan también, pero a largo plazo Talent Horton Tucker saliera por otros motivos, ¿no? Como cabeza de turco. Ahí es donde me preocupa mucho lo de Talent Horton Tucker y Kordorikers. Ahora bien, si como bien dice Pichu, o sea, por ejemplo, si es por si era mi gran tío, a mí me fastidiaría mucho que saliera Talent Horton Tucker por un jugador así. Ahora, si llega un Ben Simmons o te llega un Malestane o te llega un jugador así, pues oye, a ver, ¿qué se le va a hacer, no? Aquí hay un punto importante y es que, claro, uno tiende a pensar, ¿no? Evidentemente, Talent Horton Tucker tiene 21 años. Bueno, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Bueno, el caso es que uno tiende a pensar que Ben Simmons lleva tantos años aquí que parece que, vamos, que tiene 12 años. No, es jovencísimo, jovencísimo. Ben Simmons tiene 25 años, Adrián. Ben Simmons tienen 25 años. Cuando los Lakers... Me niego a pensar que Ropelinka, que los Rambis, que Ginny Bass, ahora que están asesorando, ¿no? Por detrás, el propio Jerry Worthy, Robert Horrey, como los vemos muchas veces en televisión, sabemos perfectamente que está Magic Johnson por detrás recomendando fichajes. Cuando los Ángeles Lakers levantan el teléfono o reciben la llamada de Morey, que ahora es la única duda que tengo, ¿no? No sabemos, ¿eh? No sabemos. Si llama Filadelfia o si llaman los Lakers. Pero me vale de igual manera, porque al final, si le coges, al final, si atiendes y al final, si filtras la información a Charania de que ha existido esa llamada, me niego a pensar que la llegada de Simmons sea un tapón, ¿no? Que sea un parche rapidito. No, no. La llegada de Simmons con 25 años solamente, 25 años de edad, y además con la relación intimísima con el propio LeBron James y con Rich Paul, por supuesto, porque al final también es de la misma agencia de representación. Oye, hay tanta unidad en esto, hay tanta unidad en esto, es imposible, es imposible, señores, es imposible que esto sea un parche. Que Lakers se interese por Simmons, es imposible que esto sea un parche. Esto tiene que ver un camino mucho más largo. Y además os digo una cosa, es que Rich Paul ya ha dicho muchas veces que Ben Simmons solo quiere jugar en California. Punto número uno. Y cuidado, que en la lista que Charania da, solo hay dos equipos de California. Lakers y Sacramento. Y desde luego Sacramento tiene muy complicado conseguir a Simmons. Pues te digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Ojo, vuelvo a repetir, o es por Westbrook o es por Talenhor Tontaker, pero metiendo un tercer equipo. Que esa ya sería la buena. Juntar a Westbrook, Ben Simmons, claro. Sí, hay rumores incluso de que se están pensando, esto ya no es de Charania, es de otros informadores, que incluso se estarían pensando, Filadelfia, en meter... Claro, porque ellos están obsesionados por salir de Simmons, ¿no? Porque no va a jugar, no tiene pinta que va a jugar, y aún por encima, bueno, es un coste, evidentemente, psicólogos, todo el trabajo y todo esto. Bueno, entonces lo quieren largar como sea. Y además, probablemente al sitio que él quiera, esta es la realidad. Así trabaja Rich Paul y por eso es el mejor representante de jugadores. Claro, eso está clarísimo. Entonces, cuando Rich Paul les dice, solo quiere ir a California, eso lo hay que escuchar muy claramente. Y sabemos la unidad, ¿no?, que tiene Ben Simmons y Los Ángeles. Tuvo novias famosas, incluso Los Ángeles. Tiene muy buena relación, como decíamos, con el entorno del propio LeBron James. Desde luego, está muy claro que Simmons quiere jugar aquí. Pues nada, ahí queda el tema. Vosotros, ¿cómo lo veis? Porque luego habría que hablar de los tiradores, claro. Porque es que tampoco es tirador. O sea, madre mía, nos juntamos aquí, eh, pocos tiradores en el equipo. A ver cómo hacemos esto, a ver cómo hacemos esto. Sí, si es por Westbrook, eh... Hombre, no por otro. Al final ganas defensa, ganas defensa, sí. Claro, sin Westbrook es imposible hacer el traspaso. Yo creo que no, a no ser que ayude un tercer equipo. Claro, entonces, si eliminamos a Westbrook, que no sabe tirar, y añadimos a Simmons, que tampoco sabe tirar, desde luego estamos un poco en la misma tesitura. Más o menos. La defensa, sí, sí, yo lo hacía, eh. Yo lo repito, yo lo siento, Russell Westbrook. Oye, yo no soy hater de Westbrook, aunque a veces lo parezca. Pero sí que es cierto que es que la defensa es clave. Repetimos, la defensa es clave. Y tener a Benzimos, niño, puff. Sí, sí, te quedas parecido, pero con defensa. Habría que aguantar ahí alguna pieza más por ahí, pero estaría bien. ¿Vosotros? Ahora sí que sí. Abajo en comentarios. Nos vamos con la comunidad. Pichu, venga, que ayer estuvieron a tope con el vídeo este de los Indiana Pacers, Mike Turner, Sabot y Sazón y David. Madre mía, vaya vídeo, eh. Nos vamos con esa sección siempre en honor a Kobe Bararia. Entitulada, man, vao. Prepetaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginibas. Eso sí. Oye, Ginibas, oye, Ginibas, sobre lo de Simmons. Mira, Westbrook me encanta. Simmons me encanta. Pelinka, haz lo que quieras. Lloramos juntos, nos rimos juntos. Nos cerramos juntos y corremos juntos. Claro que sí, oye, muchos besos, abrazos. Y saludos para todos los miembros del canal. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por la pasión en el último vídeo. Y directamente saludos para todos esos comentarios. Casi 300 comentarios. ¿Estáis locos o qué pasa? Saludos para Kevin Montero, para Sebulos Play, para Issa Rose, para Mauricio Alejandro Guerra Gacitúa, para S. Martínez, para Juan Comercio, para Rex1274. Y hoy cerramos, señores, con el gran Nelson González Palma. Grandísimos todos. Muchísimas gracias, eh. Twitter, Instagram, arroba lafiebrelakers. Ya sabéis, a comentar todos, Dios, ahora mismo, eh. A comentar abajo todo el mundo. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, infectados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!